Hola amigos, estamos en un video más para el canal de Fabi y aquí estamos bueno, ahí está Fabi que vamos a comprarle unos topoíos para los niños y para todos ¿Llamar a los niños? ¡Chuy! ¡Venga, vengan! ¡Todos los niños vengan! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6! ¡7! ¡7 niños ahí! ¿Estamos? ¿Ahí? ¡Topoíos 8, cobales! ¡Sí, 7, 8! ¡Agarren ahí que le dé uno a ellos! ¡Dale ahí! ¿Qué querés? ¿Topoíos o Choco? ¿Cuál querés? Choco quiere el niño ¡Choco, topoíos o qué querés? ¡Choco! ¡Ay! Se le cayó ¡Ay! ¡Venga esto! Se le cayó ese Choco Banano al niño ¿Van 5? ¿5 van? ¡1, 2, 3, 4, 5! ¿5? ¿Sí creo que sí? ¿No? ¿Tú querés el tema? ¿Topoíos? ¡1, 2, 3 el tupeo! ¡1, 2, 1 oído! ¿Cuál? El niño a 7 8 banano para5 7 7 ¡1, 2, 3! ¿Qué? ¿No? ¿Eso me hizo marcarot? ¡No! Ya están Ya están los niños Ya va ¿Cuánto queda? 11 Sobran 4 Le di 15 Le di 15 va Entonces Ahorita sobran 3, va me da gelatina Gelatina y de hecho con bananito No se siente sabor No, ¿y por qué? Ya hace días no se siente sabor Ahí está, cabalibre Bueno, pero ya los niños ya están allá ¿Contentos de que compramos su topo iva, muchachas? No, 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 no ¿Qué pasa aquí todos los días? Un día, no un día, tío ¿Y siempre ven? Sí, siempre ven Ahí, ven Está muy corriendo Ajá Que bonito, mira tu aire Sí, el calor también va Sí Aquí está bien calidad, va todo despejado Y corre aire Corre aire bastante Mira el sol Sí Mira el sol Sí Sí Fíjate el chuyo Dele, dale, dale Bueno, pues Ahí está Fabi ¿Están ricas las gelatinas, Fabi? Sí, 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 no sé, no sé, no me siento tan sabor Pero si no me siento tan sabor Sí, no me siento tan sabor Sí, no me siento tan sabor Porque está Tiene gripe todavía Sí Sí, no se me quita el problema Sí, por favor Y FURI, ya estoy tomando ah si un niño en casa lo estamos esperando a Maynor que hoy fue a traer unas cosas que nos hacían falta acá y fue a traer el nene también fue a traer a Michael se quedó como no traer el niño y como luego nos podemos traer todo porque veníamos casi todos si venían bastante entonces ahora vamos a bueno yo había traído camara para este no sé si vamos a hacer el cuello ahorita vamos a hacer el cuello vamos a hacer el cuello para que me vaya con el mal olor que les quede si si bueno pues ahí está Faye creo que va a echar el cuello el cuello va a echar al agua está haciendo algo calor aquí va no está fresco ese churro si si no no está tan caloroso como allá en la casa allá si hay bastante pero aquí corre bastante aire el calor el aire se desespera porque mucho calor va aquí si una suamaca mmm que es rico una buena si esta 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 la esta tiene esta una 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 otra una una Sí, este pollo llega más que el de la gallina, esa no tiene tanto chiquillo como a pollo, en cambio a ese sí como, oye, como se siente bastante chiquillo, bastante se siente chiquillo, bueno, entonces ahorita vamos a picar las verduras, aquí traje, vamos a ver qué trajo, un whisky el grande, ¿qué es lo que van a preparar? Sí, guisado, guisado es bastante rico, pero bueno, a May no casi solo eso le gusta, el guisado, para él el guisado es rico, sí, es que el guisado es bastante rico, Bueno, eso es que la gente dice, ¿por qué es solo guisado? 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 Porque, bueno, para mí el guisado es bastante bien rico, bueno, el pepión no mucho lo he probado yo, pero, yo iba a hacer un pepión, pero no conseguí las otras cosas que me faltaban, entonces mejor ya no, decidí mejor ya no hacer eso, chaval, y ahí hay bastante sol, Muy tarde,ichuy. Ah, bueno, ya viene Fabio, cuidado ahí, bueno, ya estuvo, ya estuvo. Bueno, pues ahí sacaron la mesita, voy a estar más activo aquí porque andaba ya bajareando, Si quieres nos ayuda a picar las verduras ¿Sí? ¿Puede? Sí Ahí hay agüita creo yo ¿De qué lado? Te laves las maníbris Bueno pues ahí están pelando La papa Y el recaudo ya está hecho Ya el recaudo ya lo trajimos Hecho de allá porque Maynard me dijo que no había luz Entonces se nos iba a complicar más Y como está algo lejos Dijimos nosotros que hay mucho costado Y llevarlo hasta allá Hasta allá a la casa Solo a licuarlo Entonces mejor Ahí está Chuy ¿Va a llegar también Chuy? Ah bien pero miro que hay bastantes manos ahí Me llega Chuy Hay bastantes manos Y ahorita viene Ya va a venir Michael y Y Maynard ¿Le ayudo yo? Partí entonces Luis Gile Que te la da mitad a él y la mitad Así ya se lo entró Ahí está Pues ahí está Ahí está Ahí está Ya se Usted nomás diga rana Y yo falto Rana 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 Sí Sí Es para los dos Y para los tres con Jayden Ah sí El Jayden Y el Jayden anda paseando Allá está sentadito Ya ahorita vamos a empezar ahí Carlita a sacar el pollo porque la verdad es que Miren Ya se cosió Bueno este ya soltó el lo que se dice Ya soltó un poco de suquito Cabal Cabal Por la verdad Y ahorita ya solo falta poco Sí Pero si ya bastante Tira bastante bastante el chiquillo Ahí el pollo Yo no siento pero mi mamá Sí Sí Yo más o menos le entiendo a las cositas Un poquito ¿No te quemas las manos ahí Carl? Bien un poquito Por eso le dije la vivienda no se cago y afuera lo hubiera hecho ¿La va a sacar? Sí Cuidado se quema Ahí está pa Bueno pues ya Fabi Fabi ya lavó la verdura Cállate 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 que luego hay crítica Bueno pues ahí está sacando la La pollito Y a veces yo ahí que es el pollo Bueno ahí va este chui No, el chui es de hierro Se no se quema Echale el ave hirviendo No pa chui Ah bien un poquito Ahí le hacemos pues Ay ya no aguanto Los dedos ya le va a caer el sartén Tenemos que valorar Somos hombres Pero podemos Va chui que nosotros cocinamos en tu casa Ah ya ya no es como en la estufita que tengo ahí Ya hay dos hombres Ajá ¿Qué hicieron? Pollo Pollo frito con papas Y Ayer No sé en casa que vas a cantar a la lipos No No Si compramos pero Si compramos pero cocinamos Y de honor Pila ahí con chui Ah si Chui me llamó Que no había comido Vivo ahorita ayer o le iba Estoy bien dormido Cuando desperté la tienda ya la había encerrado La única tienda que estaba abierto Ay boli Yo me quedé ya sin comida Le dije Pero adiós Y le dijimos Y llegué y le pedí favor a un chinito ahí que nos abriera Y nos abrió la tienda y compramos ¿Sí? Ah sí Podría pedir favor Ahí andaban rondando Por favor ahí ¿Será que nos pueden atender? Va está bueno Yo veo mi necesidad Que si tenía hambre Porque me quedé ahí Iba durmiendo Y cuando me di cuenta Ya estaban cerradas Bueno pues Allá viene Maynor ya Acá lo voy a poner Viene Maynor Y Michael Bueno pues Ahorita van a Ya echaron el que cabe Uy Qué rico se ve Qué rico eso No más miren Las mujeres si tienen ideas Nosotros solo puedo Carnita podemos hacer Y papa Aunque esto no lleva tanta cosa Sí Es puro arroz Bueno miren Para mí una carne Si me dicen Hacer una carne Un churrasco Un guisado Prefiero hacer un guisado ¿Y eso lleva arroz? Sí lleva arroz Ok Lleva arroz Yo prefiero hacer esto Porque En la carne hay que coser coditos Hay que echarle esto al codito Hay que hacer fricol ¿Quieres? Lleva más trabajo Ajá En cambio esto es más fácil Sí pues Bueno pues Ahí viene Maynor Con las especias Ah que madre Que ahorita Ya me voy a hacer Ah no Ahí viene Maynor El nene ese Bueno ¿Qué es lo que le va a echar? Es como La gente dice Que no le he hecho Mucho condimento Pero yo le voy a echar Sí pero porque Eso es lo que da el sabor Es lo más rico ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama? Laurel Laurel Ah pero si aquí había bastante Palito de laurel Bueno ahí está Maynor ¿Qué tal Maynor? Todo bien Todo bien Todo bien Mirá Fuimos a comprarlo Ah no Lo que pasa es que Michael se había quedado Ajá Pero veo que avanzaron bastante Ya Bien Cuidado te cortó Bueno pues ahí está Fabi echando el pollo ¿Sabes? Va a ser un guisado ¿Un guisado? ¿Dónde fue? ¿Va a ser guisado entonces? Yo había dicho que te pepe ¿Por qué? Porque sí Bueno pues ahorita mismo Vamos a cocinar Todo esto Con Fabi y Doña Rosa Doña Rosa ¿Verdad? Doña Rosa Y eso Ah Y por qué no compraste Para mí Es que no está Lo compramos Para todos los clics Bueno amigos Dejamos este video Por aquí No